Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 9 de abril le presentamos la información para empezar el día. Gerardo Márquez, fiscal general de Coahuila, señaló que como parte de las acciones que se implementaron para el control del coronavirus, en algunos accesos los automovilistas serán interrogados para justificar su circulación. Debido a la cuarentena por el COVID-19, los casos de violencia en los hogares aumentó. Ante ello, la psicóloga Betsabel Martínez invita a las familias a realizar actividades que modifiquen la rutina. Pese a las medidas de salud que se implementaron y para que continúe mejorando la calidad del aire, Felipe Vallejo, director de Medio Ambiente de Torreón, comunicó que se plantarán árboles en espacios públicos y colonias de la ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón informó que se suspenderá en esta cuarentena el mantenimiento de pozos. Asimismo mencionó mejorar el servicio en diferentes sectores habitacionales, donde la presión es muy baja. Hoy es jueves santo y se conmemora la institución de la Eucaristía en la última cena y se realiza el lavado de pies. Así también inicia el llamado Triduo Pascual, periodo en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.